Luego, dentro de la Oficina Municipal de la Mujer, también se atienden a las personas adultas mayores. En este sentido, tenemos ahora atención en dos programas, en coordinación con la SOSEP, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se está coordinando la atención del programa Mis Años Dorados, que funciona acá en el municipio. Entonces, estas fotos que vemos son compañeras de la Oficina Municipal entrevistando a los adultos mayores que hacen uso de este programa para ver sus necesidades y sus intereses con respecto a este programa. Luego, también dentro del Ministerio de Educación de la Mujer, estamos asesorando a los adultos mayores para la inscripción del programa del aporte económico al adulto mayor en el Ministerio de Trabajo. Luego, acciones enfocadas a la atención de los problemas y necesidades de los jóvenes en el municipio. En estas fotografías que vemos, se estaba haciendo un taller en un colegio con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Generalmente, los talleres, las charlas y las informaciones que se brindan sobre violencia contra la mujer se brindan solo a mujeres, pero esta vez quisimos hacer énfasis también hacia los jóvenes. Finalmente, acciones enfocadas a la atención de los problemas y necesidades de los niños y las niñas del municipio. Ahora, las fotografías que vemos pertenecen a un proyecto que se está coordinando con la Asociación Educando del municipio de Ixapa, que el programa tiene cuatro ejes, que es salud, gobiernos comunitarios y proyectos productivos. En este orden, en el programa de salud, se tuvo ya la entrega de kits de higiene bucal a los alumnos y alumnas de los diferentes establecimientos de las áreas rurales más alejadas del municipio, que son generalmente las áreas más olvidadas por el difícil acceso que tienen a estas comunidades. También se les entregó estos kits a los maestros. Aquí podemos ver los maestros recusiendo sus diferentes kits y los maestros participando en las actividades de entrega que se les hará más bien.